Le voy a dar un consejo seguro, muy seguro, claro porque le voy a hablar de mi amiga Carla Mendoza y de su equipo de CM Insurance, de verdad, estamos en una temporada en que hay que inscribirse para los seguros, hay que cambiar de compañía y en este país uno no puede estar sin seguro y es el momento en que usted llame a Carla Mendoza, a su gente de CM Insurance que cuenta con todos los seguros del mercado y toda la experiencia profesional para orientarle a usted en la obtención de una buena póliza de seguro de salud adaptándose a todos los presupuestos, nos adaptamos y eso es para que usted esté más tranquilo mire, contamos con las mejores tarifas, además te asesoramos, y esto es importante para que usted tenga una calificación absolutamente legal para el tema del Obama Care acuérdese que hay que llenar una planilla que tiene que ver con los impuestos eso tiene que estar en concordancia, eso no puede ser, ven acá que yo te lo arreglo para que califiques no, con Carla Mendoza y su equipo de CM Insurance usted va a tener la seguridad y la confiabilidad que todo el papeleo y todo el trámite va a ser absolutamente ajustado a la ley y usted va a poder recibir los beneficios del Obama Care y si ya tiene usted una póliza de seguro no hay problema, nosotros se la renovamos con condiciones insuperables porque estamos comprometidos en asegurar tu tranquilidad recuerde que cuando nada es seguro todo es posible y CM Insurance se ajusta a tu necesidad es este consejo que yo le doy y es un consejo seguro así que llamen a Carla Mendoza al número que aparece en pantalla y le dice mire Carlos Bacota me dijo que la llamara, Suto Cayo le dijo que la llamara bien, vamos a revisar nuestros sitios en internet el sitio de ebtvmiami.com www.ebtvmiami.com que está ahí al día con la noticia ahí tiene he pagado millones de dólares en impuestos dice el presidente consulta popular, protesta y sanciones internacionales son las herramientas para salir de la dictadura régimen solicitó a la asamblea nacional considere el matrimonio homosexual en Venezuela Biden condenó acercamientos de Trump a Rusia y China y es lo que se desprende del debate de ayer después tenemos en los cuatro tacos se extiende el toque de queda en Francia el abogado Ángel Leal conversó con José Pernalete 545 niños son huérfanos por actos gubernamentales y después tras dos días paralizadas se reactivó la refinería de Cardón luego tenemos los astronautas que regresan a la tierra desde la estación espacial internacional tras varios meses en una misión son notas que usted consigue en nuestro sitio en internet www.ebtvmiami.com pero arriba le estamos invitando a que usted participe en una encuesta y se gana a usted un speaker inteligente, un Ecodot de Alexa o con Alexa de Amazon ¡ay! eso es un asistente que es una maravilla pero usted lo que va a contestar algunas preguntas preguntas que le hacemos para poder informarle mejor para poder darle mucho mejor servicio a todos ustedes pequeñas preguntas que quiere ver, etcétera entre, usted participa en la encuesta y está optando por llevarse un Ecodot con Alexa de Amazon así que ya lo sabe bien, vamos ahora más abajo para ver lo que tiene la página más abajo, Mario Fernanda, eso es la farsa electoral arranca campaña el 3 de noviembre ahora volvió a modificar el cronograma del 6D para cambiar el lapso de la campaña 230 dólares cuenta un pasaje de Maracaibo a Caracas 230 dólares si usted se mete ahorita en internet ahorita y quiere comprar un pasaje lo voy a poner a Chicago desde aquí, desde Miami hasta Chicago y lo compra mínimo con semana y media dos semanas de anticipación no llega no llega a 150 dólares cuidado si no llega a 100 Maracaibo a Caracas 230 dólares el Cardenal Porras confirmó que se procederá a la exhumación del cuerpo de José Gregorio Hernández el día 26 de octubre una mujer y su hijo murieron carbonizados dentro de una habitación blindada enfermeras protestan frente al hospital Pérez Carreño en Caracas y en rumbo a la Casa Blanca nuestro equipo informativo de la página web ha colocado con un debate cargado de ataques así fue el último cara a cara entre Trump y Biden el jefe de la OTAN que es la organización del tratado del Atlántico Norte confirma alianza para construir centro espacial en base aérea de súbelo por favor María Fernanda en base aérea de Ramstein en Alemania secretario general de la OTAN Jan Stoltenberg confirmó este jueves la alianza militar va a establecer un centro espacial en Alemania y bueno aquí dice que Matthew Connolly denunció que un hombre abusó sexualmente de él ahí lo tienen ustedes en pantalla de BTV y por supuesto nuestros podcast usted tiene que estar pendiente de nuestros podcast si usted es usuario de Spotify allí tiene usted un resumen de noticias presentado por el equipo informativo de BTV también tiene el aseo más claro si no lo pudo ver en la mañana o si quiere escuchar el editorial de mi buen amigo este señor mayor que trabaja a las 11 ¿cómo se llama él? Leopoldo Castillo ahí lo tiene usted hermano no se come mi hermano Venezuela no se come puro arroz ni frijol chino ¿qué es esto? 2006 no es 2020 la situación del país el apoyo internacional la evidencia contra el chavismo si está bien yo sé que 2006 no es 2020 pero los tipos en el 2006 se asomaron en el balcón con una camiseta que decía aquí 2021 y el país entero dijo hasta ellos mismos y que nada más que hasta el 2021 hoy es que 23 está bien María Fernanda pausa y regresamos María Fernanda no quiere que le diga nada nos vemos en la próxima nos vemos CC por Antarctica Films Argentina